El IBEX 35 ha cerrado con caídas del 0,22% hasta los 10.564 puntos pese a la subida que se ha producido después de las declaraciones de Mario Draghi que han animado al selectivo español. El presidente del BCE ha subrayado que las medidas financieras del Banco Central Europeo todavía son necesarias. El euro, sin embargo, ha ignorado el tono más blando de Draghi y sube un 1% máximo desde agosto de 2015. Entre los valores más destacados de la sesión se encuentra CaixaBank que ha subido un 1,21%. Banco Santander que termina hoy su ampliación de capital y día. En cuanto a las caídas destaca IAG que se ha dejado un 5% acompañado de AENA y ArcelorMittal. También ha presentado hoy Iberdrola sus cuentas que reflejan una subida del 4,2% pero el mercado se ha tomado mal las cuentas y ha sido uno de los valores que más han caído. Todo ello viene aderezado después de los máximos históricos que se vivieron anoche en Wall Street con el Nasdaq, el SP500 y el Dow Jones en máximos históricos. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com. Gracias por ver el video.